¿Qué acaso no hay respeto por el pueblo mexicano? Televisa y Magda Rodríguez se burlan de todos los mexicanos en plena emisión del programa hoy al tener como invitada a la actriz cubana Livia Brito. ¿En qué estaban pensando? En redes sociales les llovieron las críticas. Entérate aquí en el muro de la fama de todos los detalles. ¡Bienvenidos! En los últimos meses hemos podido ver cómo la vida de Livia Brito dio un giro de 360 grados después de haber arremetido físicamente en contra de un fotógrafo en Cancún y haberse expresado mal de México. A Livia Brito le está lloviendo sobremojado. Pero ahora de repente y tal vez por una muy mala decisión, al programa hoy le llovieron las críticas. Fue apenas un par de minutos después de que Livia Brito apareciera como invitada en el programa hoy que en redes sociales los usuarios empezaron a decir que era una falta de respeto hacia México y que ahora en un programa tan popular no era posible que la invitaran. ¿Acaso nos están provocando? Los ejecutivos del programa hoy decidieron poner a Livia Brito como invitada en pleno mes patrio. En serio no pudieron elegir una peor fecha. Aún así la cuenta de Twitter del programa hoy decidió poner un pequeño clip donde aparece la actriz en el programa. Y vaya que se hizo tendencia en redes sociales. El hashtag hoy no veo hoy se hizo muy popular ya que varios internautas aseguraron que por tener a Livia Brito en el programa ellos iban a dejar de verlo. Haciendo énfasis en que en esta ocasión verían a la competencia. En el pequeño videoclip que publicó hoy podemos ver como Raúl Aray se le da una cordial bienvenida a Livia. Pero aún así los comentarios negativos no tardaron en aparecer. Mostrando el gran enojo que tiene la gente. Al inicio muchísimas personas pensaban que la invitación de Livia al programa solamente era un rumor. Ya que nadie podía creer que en pleno mes patrio donde todos estamos más que orgullosos de ser mexicanos habían invitado precisamente a Livia quien anteriormente había dicho pestes de México. Algunos hasta decían se trataba de una estrategia por parte de la competencia para desacreditar al programa hoy. Pero no, solitos echaron la soga al cuello. Recordemos que además de remeter físicamente en contra del paparazzi llamado Ernesto Cepeda en Cancún Livia Brito había dicho que estaba harta de los mexicanos. Y a pesar de que después ella salió en redes sociales a disculparse nadie le creyó sus palabras. En ese momento Livia Brito mencionó mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento. Son parte de mi identidad y la de mi familia. Les debo toda mi carrera. Solo tengo palabras de gratitud para mi país porque así lo considero. Llevo más de 20 años en él. Aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana. Estas palabras simplemente nos entraron por un oído y nos salieron por el otro. La supuesta disculpa de Livia Brito fue totalmente insípida y tenía mucha falta de honestidad. Parecía que literalmente lo estaba leyendo y que alguien más, ni siquiera ella, había escrito eso. Es más, fue tanta la presión que hubo de que los mexicanos no queremos a Livia Brito más el México que al productor Juan Osorio no le quedó de otra más que poner a otra actriz en el lugar que tenía Livia Brito en una telenovela. En un principio Juan Osorio había asegurado que tenía el papel perfecto para la actriz Livia Brito. Pero después de escuchar las opiniones del público y que los ejecutivos de Televisa le prohibieran poner a la actriz debido a la gran reputación que tiene, debido a la pésima reputación que actualmente tiene, Juan Osorio decidió poner a Ariadne Díaz y dejar a Livia sin protagónico debido a que Juan Osorio sí entendió el mensaje de que los mexicanos no queremos a Livia Brito. Pero al parecer Magda Rodríguez no entendió esta idea y aún así invitó a Livia Brito al programa Hoy. La presencia de Livia en el programa Hoy no fue bien recibida y la productora Magda Rodríguez recibió miles y miles de críticas asegurando que a ella únicamente le encanta el circo. Pero como que les falta un tornillito a los productores del programa, ya que después de que vieron se armó tanto escándalo con lo de Livia, todavía van a su cuenta de Instagram y publican una foto de la actriz, la cual en cuestión de segundos se llenó de miles y miles de comentarios en contra de ella. Algunos de los comentarios decían que se notaba que a Marta Rodríguez no le importaba la opinión del público, asegurando que era una extranjera malagradecida. Como te digo, en tan solo cuestión de segundos, esta publicación llegó a más de 300 comentarios negativos en contra de Livia Brito. A lo mucho hay dos comentarios positivos en esta publicación y son por parte de Ana Bárbara y Maribel Guardia. Es más, hasta parece que las personas que manejan las redes sociales del programa Hoy ni siquiera captaron lo que estaba pasando, ya que en las demás publicaciones recientes se nota que le metieron todo el patriotismo que pudieron. Pero eso sí, en una de las fotos donde aparece el nombre de México en grande, junto con Marisol González, también escribieron comentarios en contra de Livia Brito, asegurando que sí, decoran muy bonito el foro. Pero que mejor no vuelvan a tener invitadas de ese calibre, porque ni la decoración los puede ayudar. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que fue buena decisión invitarla al programa Hoy? Aquí en el Muro de la Fama nos encantaría escuchar tu opinión aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.